¿Qué es la revuelta escénica del litio? La revuelta escénica del litio es un proyecto de creación artística y comunitaria para personas que han tenido alguna vivencia en salud mental y no solo para ellas, sino también para los profesionales de salud mental que trabajan con ellas y para sus familiares. Estamos por tanto juntando a tres agentes del mismo colectivo para que aporten sus visiones desde diferentes puntos de vista y poder hacer una creación artística de calidad que hable sobre sus vivencias en primera persona. Yo era una muñeca de cristal. Y me rompí. ¡Mamá! ¡Ya no puedo más! ¡Mamá! ¿Qué? Me he roto. Hija mía, yo te levantaré. ¡Y echaremos a volar! Estoy feliz además por poder colaborar en este proyecto con Katy Riquelme, que ella es colaboradora habitual de Utopía Barcelona, y además con Andrés Duque, con el que ya trabajamos actualmente en un proyecto documental, y con Miriam Camps. Tres artistas que desde luego van a hacer que sea de lo más plural. Además, cada uno creo que desde su disciplina puede aportar una visión muy muy interesante y un producto final muy diferente al que yo solo podía haber llegado a crear. Mi nombre es Katy Riquelme, soy artista visual, residente en Piramidón, centro de arte contemporáneo en Barcelona. Llevo tiempo colaborando con Utopía, tal vez desde un lugar más silencioso, y esta vez Utopía me invita a participar en la revuelta escénica del litio, en donde mi intención es poder llevar la fotografía al escenario. De esta manera trabajar alrededor de los personajes y llevar esta fotografía a un lugar más plástico. Y ahí estamos, con toda la intención puesta y con el corazón siempre muy dispuesto. La metodología que vamos a usar en el proyecto es la que usamos siempre desde Utopía Barcelona, es el teatro del oprimido y las oprimidas, y lo que hacemos es extraer las historias, los deseos, las luchas de cada persona, en este caso en torno a la salud mental, para reivindicarlas a través de este espectáculo. Por tanto, el guión siempre es creado en función de las improvisaciones que los protagonistas proponen en este espacio creativo. La locura, la locura es buena, la locura es buena. Y para las farmacéuticas, mucho más. ¿Com parlen así de la bogería, de las farmacéuticas, del tal? Quina lluita tan clara que espanta a vegades una mica. Simplement parlem de nosaltres en un llenguatge que tothom pot entendre per apropar la malaltia mental, canviant-li la forma també, que també pot ser salut mental. Si estoy loca Hola, mi nombre es Andrés Tuque, soy cineasta y estoy encantado de participar en la revuelta escénica del litio, un proyecto que me apetece mucho participar, puesto que ya con Utopía he estado trabajando en cuestiones relacionadas con la representación dentro del documental o el audiovisual. Así que, bueno, vamos a por ello. Gracias. Contamos también con dos entidades colaboradoras de lujo, que una es Radio Nicosia y su proyecto Red sin Gravedad. De otro lado, tenemos un marco ideal para la exhibición, que es la Altra Festival, ofreciéndonos un espacio en su programación durante la edición del 2022. En 2017 tuvimos la oportunidad de ganar el proyecto Patios Interiores o Patios Interiores, con Art4Chain, y ahora, con la revuelta escénica del litio, esperamos que vuelva a pasar, ¿no?, porque para nosotras sería una posibilidad única de eso, poder llevar este sufrimiento que nos llega desde nuestros colectivos, desde las personas con las que trabajamos, al escenario y, por tanto, al público y a la sociedad en general. O sea que, ojalá... Si estoy loca... Si estoy loca...